La ola delincuencial, solares baldíos, basura por donde quiera y calles en condiciones críticas son parte de las quejas de los residentes en la urbanización Piantini de esta ciudad de San Francisco de Macorís. El ayuntamiento no va a recoger la basura por esta calle, que esta calle está al abandono. Los solares son montes que están en tamaño de un palo de luz y el ayuntamiento ni pasa por aquí. Los moquitos y las contaminaciones, porque no nos recogen la basura. Fui para el ayuntamiento y dijeron que la iban a mandar a recoger la basura y por aquí no pasa el camión. Mira la calle como está, los solares, tope y dios. Es el abandono que lo tienen, pero hoy todo un campo está esta urbanización, aquí esta calle. ¿Cuál es el nombre de la calle? Mira, doyle a la quebrada. El ayuntamiento ni viene a recoger la basura, pasan por las otras calles y por esta calle no pasa. Una delincuencia de atracos y ven robándose toda la gente, porque lo ven como si fuera un barrio de un desierto. Vean todos los bloques, ahí salen culebras, ratones y todo eso. Y no vienen camiones a cortar la basura, que eso es lo que queremos más, que nos den el servicio de la basura. Así la gente no viene a tirar mis perros muertos para acá. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.